¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Retiren, quiten No tiene ningún tipo de sentido Que el personaje te meta corazones rotos Ya tienes Velocidad de movimiento negativa Shot speed negativo Vida limitada porque son corazones rotos Y fácilmente perderlos ¿Qué más? Ah, tienes que recargar para disparar Ay, perdón, tengo algo aquí En fin, tienes un montón de cosas negativas Como para que encima sea un personaje de contrarreloj Con una mecánica estúpida y sin sentido Como son los corazones rotos Pero bueno, da igual Allá ellos Yo voy a sacar el final Y daremos por terminado La serie con Con The Broken, ¿vale? Así que nada, vamos allá Acabo de gastar un montón de lágrimas Gratis A ver si tenemos un poquito de suerte En esta run como en la anterior Que sacamos el El Magic Moon Ruñe un montón de cosas, tío Y fue una auténtica locura Bueno, pero empezamos con ¡Uepa! Empezamos con Beat Rai Y me siento un poquito más seguro Recuerda que el Beat Rai de este personaje Joder, Gerier He ido hacia adelante sin querer ¿Habéis visto? Ah, bueno Empiezas con tres corazones rotos Y dos vacíos Que si te tocan, los pierdes O sea, es una cantidad de cosas negativas Que tiene el personaje Como para que encima te metan corazones rotos Pero bueno Es la visión del mod Del modder, perdón Y hay que respetarla, supongo Yo también estoy en la libertad De, pues Cagarme en sus putísimas vírgenes Por poner esa mecánica estúpida Pero, oye Es lo que hay, ¿no? Así funciona la vida Coño, mira Tenemos un corazoncito aquí Hemos perdido el otro Bombs or keys Not bad at all Me llevo esto ¿Qué tienes para mí? Absolutamente nada Perfecto Muchas gracias No le he dado A ninguna estatua ¿De verdad? Correcto Tengo un poquito de hipo Joder Mira que me gusta el diseño del personaje Me gusta muchísimo El diseño artístico Del personaje A mí me encanta O sea El diseño es chulísimo Y el personaje como tal Me gusta La verdad Pero vamos Me repito mucho No me gusta nada Lo de los corazones rotos Creo que no tiene ningún sentido Por favor, algo bueno Bien Bueno, bien tampoco 0.45 de velocidad Es que ¿Qué hago yo con esta velocidad de movimiento, gente? 0.45 Quiero llorar Por favor Disparadme en la cara Vale La sala súper secreta Podría estar aquí abajo O no Lo más posible Lo más posible es que no Lo más posible es que sí Bueno Está bien, tío Eh Lucky rock O el callo Prefiero el callo, ¿no? Para evitar creep Y pinchos La lucky rock Está muy bien Porque te puede soltar dinero Las rocas Y eso es la hostia Mierda Un cubo de carne, tío No está mal El cubo de carne Pero Habría preferido Incluso velocidad de movimiento Incluso el cinturón Habría preferido Incluso el cinturón ¿Sabes? Que te da velocidad de movimiento Pero me tienes que dar Un cubo de carne Bueno Es lo que hay Uh Biblioteca Y sala de tesoro Mystery egg Ni me acuerdo Lo que hace el mystery egg Te lo prometo Ni me acuerdo Grandioso Ese corazón de alma Ha estado muy bien ¿Corazón de alma se llama? Corazón sagrado No me acuerdo, eh No, corre Son sagrados el objeto Duct tape Necesito por favor Un par de llaves Vale, cuidado Esta puta sala Es horrorosa Porque me muevo muy lento Es que de verdad Lo sabía Es que lo sabía Sabía que iba a pasar Sabía que iba a pasar Lo sabía Ay, que asco de personaje Te lo juro Que asco de bicho ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Dime que está aquí Por favor Bien Gerir Denoto Cierto odio Hacer al personaje Asco Es lo que tengo O sea Muy gotodo, eh Pero ¿Cómo lo cojo, tío? Ah, que tengo el callo Es verdad Soy tontísimo, tío Vale Libro de las revelaciones Manual del monstruo Libro de Belial, ¿no? Libro de Belial O Manual del monstruo Es que los dos son buenos Realmente, eh Creo que prefiero El Manual del monstruo Ok, con el libro de Belial Puedo guanchotear voces Ahora que tengo Buworn también Buworn De hecho, voy a utilizarlo Para ir sacando Fueguitos Ah, vale Dame algo Corazosito azul Algo, coño Bombas También me vendría bien Bueno, voy a gastar Una de las llaves En la tienda Una bomba ahí A ver si en la tienda Hay una bomba, tío Estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? Vale, esto me viene muy bien Dos bombas quiero Para romper la máquina También, eh Ojo ¿Qué ha sido eso? Ah, es por el fuego Del compañero, ¿no? ¿Por qué me ha salido el ángel? Ah, por el libro De las revelaciones He flipado yo ¿Por qué ha salido el ángel? Por el libro De las revelaciones ¡No! Esa bomba Tiene que haber sido Una bomba normal Me cago en tus muertos Pisaos, cabrón ¿Qué es esto? The fool Uh, acto de contrisión Está bastante guay No tengo bombas, tío Vale, sí tengo Gracias Hay que matar un ángel Para el final secreto Hay que matar un ángel, eh Puta casa, bobo Maravilloso Una sala de ángel Absolutamente maravillosa Vale Ice of hearts Two of hearts 4,33 de tier delay Eso está muy bien Por aquí había una roca marcada Aquí Bien, ya me siento Mucho más tranquilo Y aquí podríamos Llevarnos la vela negra Me gusta muchísimo El libro de las revelaciones El libro de las revelaciones No Bueno, el libro De Tainted Bethany O de Bethany Mejor dicho ¿No? Bethany Porque te permite Tener ambos pactos Y además acto de contrisión También Así que Full ángeles, bebé Tenemos ya Un ángel Falta otro Y hay que hacer La ruta de arriba ¿Vale? Para poder sacar El final secreto Vamos a hacer esto también De hecho voy a tirar The Sand Ay, podía haber esperado Que serían los bichos Para matarles Pero bueno ¡Olé! No me gustan los sacos Neko, eh No me gustan nada, tío Esto lo hago Para sacar fuegos ¿Vale? No porque necesite el daño Evidentemente Buenas, Heria Eh, roqueta marcada Ay, pero si hay una bomba al lado Es que soy Soy la cosa más tonta Del putísimo universo, eh Hay una Hay una dinamita al lado Y pongo una bomba Porque The Sand No revela la super secreta, tío Es por la La naturaleza de la sala, ¿no? Me imagino que es como super secreta Y tal Nada, pero creo que es una tontería, eh Debería revelarla también Vale, ya tengo el primer corazón roto O ya lo tenía de antes Rock button ¿Qué es eso? What the fuck is that? Es un vendedor de hadas ¿Qué cojones es esto? ¡Qué guapo! Es un vendedor de hadas O sea, de Wisp De estos hadas, ¿no? Supongo Alpha Centauri Consume todos los ítems Y pick-ups en la habitación Cada pick-up Tiene un 50% De convertirse En un Wisp En un hada De esta ¿Cómo se dice, tío? Fuego fatuo, mejor dicho, ¿no? Un fuego fatuo Los ítems de pedestales Te garantizan 5 Fuego fatuos especiales Basados en la habitación actual Esto es del mod De la maldición De Course Collection Que subí ayer Igual que este tío, seguro, ¿no? De la Course Collection ¡Qué chulo está! Me encanta Me encanta Me gusta muchísimo, eh Uh, dinero es poder Qué bueno Adiós, fuegos Uh, el Stopwatch No poder llevármelo Me duele bastante En el pechito, eh Me duele Bastante tochamente Podría haber salido monedas, eh Podrían haber salido monedas Por eso lo he hecho Venga a tu casa Tonto lava Eh, cap de tier delay Let's go Y... Ya está, ¿no? Qué chulo el mercader ese, eh Me ha encantado Y el Alpha Centauri Tengo que probarlo Vamos a entrar aquí Absolutamente Maravilloso Bien, bien, bien Veme dando Veme dando monedas Anda Para escalar daño ¡Ah! Hombre, pegó Pegó bastante bien, eh Dice back No Me llevo el callo Porque me conozco Y sé que soy imbécil Y voy a pisar pinchos en algún momento Voy a quitarme corazones Voy a pisar creep en útero Y, en fin Me conozco, ¿vale? Soy bastante imbécil Bien Genial, ¿por qué utilizas el libro todo el rato? Para sacar fuego Fatu, gente Coño Te voy a explicar todo, tío Vale Mi ojo Bien Alfa Centauri Yo entiendo que es de Andrómeda, ¿no? Del personaje de Andrómeda Lo habré desbloqueado en alguna de las runs No hay Llaves, por favor Eh Ah, vale Es verdad Que no puedo hacerme daño ¡Ole ahí! Puede estar aquí en la sala súper secreta O aquí Tú muerto Pisao, coño Necesito Dos llaves Por favor Puede estar aquí en la sala secreta Mis muertos, ¿no? 0,45 de velocidad de movimiento Que es una coña, ¿eh? Lo de este personaje Bueno, ¿herios? Eh, se han como reiniciado ¿Habéis visto? Los enemigos se han como reiniciado Estoy por ponerme The Mind Con consola ¿Y aquí? ¡Ole! Al lado de la habitación del boss Eso es precioso, ¿eh? Porque podemos entrar aquí ¡Oh! Y hacer esto Y esto Y reventar a este cerdo Bien Una llavecita la necesitaba Muchas gracias ¡Qué lento voy! Y la llave que me falta también ¡Bien! Perfecto Ha salido todo A pedir de boquita, bebé 62% de probabilidad de ángel Lo que no tengo es bomba, ¿eh? Si me sale el ángel ahora No puedo matarle O sea, no puedo invocarle Necesito un ángel ¡Eh! Oh no, creo que había una roca marcada Necesito una bomba, mejor dicho PhD me gusta 48 hours energy Vale Vale Vale, esta bomba Me temo que me la voy a tener que llevar, ¿eh? Esto Esto Y esto ¿El shot speed no escala en este personaje? No me ha subido nada el shot speed, ¿no? Tengo 0.60 Qué paliza No me sale el ángel, tío Bueno, no pasa nada Ahora tendremos un 100% Supongo, ¿no? ¡The broken! ¡Ah! Perdón Se me ha ido la olla Deps 1 Bien No, no tenemos un 100% Eh, puedo abrir esto Básicamente porque todo lo que me ofrezca Me mejora Dinero Llaves Todo Buenas, heridos Bien Todo va yendo bien, ¿eh? Todo va yendo sobre rueditas Estoy contento Uh, hacía tiempo que no veía runas ¿Sabes? Hacía tiempo que no veía runas Fíjate Fíjate Qué cosas Au Tus muertos, cabrón No me cambies así de rumbo Clang, 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 clu Entramos aquí Sí ¿Qué pasa si hago así? Alfa Centauri Vale Quiero utilizarlo, la verdad Esto me hace pequeñito Y esto me da rango Man No es lo peor del universo Mírame Soy una carcasa de hueso vacía Con calzoncillos Feo, pero a la moda Feo, pero civilizado Shot speed Un poquito de shot speed Bien Es un detalle, ¿eh? Muerte, tonto Giant cell Y vamos a reventar esto también Giant cell ¿Qué es lo que hacía? ¿Salían mini Isaacs? ¿O disparabas en diferentes ángulos? ¿Eran los mini Isaacs? No me acuerdo, tío No me acuerdo, gente Perdón, ¿eh? Por aquí Los pinchos me sudan los cojones Tengo callos en las patas Bueno, soy de hueso, ¿sabes? O sea, me refiero Soy un ser de hueso Mmm, Botato Piller Puede estar muy Muy Jugoso Ah, pero Botato Piller No funciona con los corazones de hueso Me quiero morir Creo que funciona con los corazones de hueso Te prometo que lo pensaba Soy imbécil Estaréis todos en vuestra casa gritando No, Gerier, cagaste No lo cojas Supongo que todos sois mexicanos No lo cojas, güey Y al final, pues La cagué Por alguna razón todos sois mexicanos En mi cabeza ¡Soltadme, pelotudo! ¡Dios! ¡Eh! Otro, otro Perfecto ¡Eh! Tírame bombas aquí Tírame bombas aquí Aquí, aquí, aquí Vete arriba y tira bombas Anda No tengo prisa No tengo ninguna prisa Te lo prometo Ninguna A ver, War Haz un ataque Que se va para arriba Y suelta bombas Puedes hacerlo aquí Por favor Ahí está Eso es Te quiero ¡Pero no me pegues! Otro cubo de carne Inmaculate Conception O Urn of Souls Ey, no sé Voy a llevar esto Inmaculate Conception Está de puta madre Buena, Heria Directo a la lágrima Otra vez Soy muy bueno, eh Soy absolutamente bueno Mira, un crosspace Aquí En la sala de los ángeles Si me ha ido a utilizar El crosspace En la sala de los ángeles Y el crosspace Tiene temática angelical Con un objeto de ángel y tal Se le apoya a ti Vale, corazoncito La urna de almas Es muy buena A mí me encanta Tengo las Dos llaves ya Ahora hay que matar A Eat Life A Hash A Isaac y Blue Baby ¿Vale? Esa es la ruta Que vamos a hacer Ah, mira Los mini Isaacs Qué lindos Más bonicos Bien, pues Vale A ver, el Doctooth No está nada mal El besito Coño, coño Coño, coño, coño Coño, coño Me he empanado Me he empanado Me he empanado Me he empanado Perdón, eh Vale, primer corazón De hueso roto, ¿no? Primer corazón roto Vale Aquí me gustaría Poder llevarme esto Vale Muchísimas Qué maravilla Muchísimas gracias Perfecto O sea, no No puede salir mejor No puede salir mejor Eso sí No estoy escalando Nada el daño Con la El Money Equal Power Pero bueno No pasa nada, tío Mientras haya cosas buenas En la tienda Y a partir de aquí Empecé a ahorrar No tienes esto aquí Tenía que haberlo utilizado antes Pam, pim, pom, pum Eh, aquí está la sala secreta Y tenemos también The Fool Pero no tengo Cómo llevármelo Uy, qué carta es esa No tengo ni idea Vale, el boss Hay que ir para atrás Y conseguir The Fool Para poder coger el objeto De la De la boss rush, tío Necesitamos Todo lo que nos Lo que nos mejore El personaje Todo Incluso con lo que Podamos mejorar Con el personaje Es muy 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 bienvenido Pues la boss rush No la tengo hecha Bien Esa bomba me viene muy bien Pam, pim, pam, pum Uy Los Isaacs revientan, eh Los mini Isaacs hacen polvo Los cabrones Vale, aquí voy a comerme Una hostia 100% O no, porque soy buenísimo Pim, pam, pum Vale Queda una sala más abajo 10 de daño Está cojonudo Si podemos conseguir Una bomba más Para sala Super secreta Más de full Perfecto Pues podemos hacer así Y hacemos así Jowbreaker Me gusta mucho Jowbreaker, eh Me gusta bastante Pero No me lo puedo llevar Realmente Prefiero el callo Para evitar daño de pinchos Y de Crawl's Paces What a horrible night You have to curse Oye, podía haberlo guardado Tiro diem Pero lo dejo en el suelo Mejor dicho ¿Dónde he puesto la sala secreta? La super secreta Aquí arriba No, igual está A la izquierda O a la derecha En fin, no lo sé ¿Qué importa? Ah, estoy haciendo esto Esquivando esto Cuando puedo pasar por encima Coño, que tengo el callo Es que soy gilipollas Vale, necesitamos esto Firemind Cupido Me gusta ¿Qué cojones es esto? Extinction event Cuando lo usas Meteoritos caerán del cielo Durante toda la habitación Los meteoritos explotan Al impacto Puede quemar enemigos Y variando en daño Haciendo hasta el doble De tu daño actual Los meteoros Y sus explosiones No pueden dañarte Me encantaría poder llevármelo Pero prefiero Prefiero el cupido, ¿no? El cupido me flipa Pero esto me encantaría llevármelo Extinction event Ah, no sé qué hacer Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto ¿Tendrá sinergia Con el libro este? Lo dudo bastante, ¿no? O sea, dudo mucho que tenga Ah, podría haberlo tirado ahí Porque dura toda la habitación Ah, ¿podemos tirarlo ahí? ¿Nos lo pasamos? ¿Con un par de cojones? Supuestamente dura toda la habitación Nah, vamos a guardarlo por un boss o algo Me da mucha pereza hacer la boss rush Mucha pereza Vale, útero uno Hay que hacer Hay que hacer hash, ¿vale? Caen durante toda la habitación No estoy pegando No estoy pegando No estoy tirando ni una lágrima Esto es muy god, ¿eh? Esto es muy god, ¿eh? ¡Au! ¡Me cachis en la mar! Dinero gratis Eso es suerte Esto es mucho dinero Tum, 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 tum Creo que no me está dando fuego Fatus, ¿verdad? O igual me da moscas rojas o algo de eso Hombre, menos mal que los meteoritos no te dañan Como te dañasen los meteoritos Apaga y vámonos Como para esquivarlos Vaya por Dios ¡Ay, me quiero cortar la polla! Vale, vamos a ir con cuidado, por favor ¿Podemos entrar ahí? No, perdería el corazón de hueso ¡Cankin, cancun! Venga ya, loco Ni lo vi venir, ¿sabes? Uf, Hash va a ser un asco, tío Pero por desgracia hay que hacerlo Dentro de poco me va a dar un compañero, ¿eh? Con el cambio de conception Debe de quedar poco Para que me lo den He cogido ya unos cuantos corazones ¡Me quiero mover! Vale ¡Qué trampa no más sucia! Pues mira, me comes la polla ¡Pum! ¡Socorro! 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 Bien ¡Meteorito! ¡Ah, un fuego azul! Me ha dado un fuego azul Está muy guapo El meteorito, ¿eh? Pero fíjate que no está roto, ¿eh? O sea, no lo siento para nada roto, ¿eh? Podría dar vida ahí Pero no lo voy a hacer Sin embargo, voy a romper esto Ahí puede haber roto también el confesionario Hagamos una cosa, ¿vale? Eh, de mine Es que si no, tío Vamos a tirarnos aquí puta media hora ¡Olé! ¿Cambio de conception? ¡Ay, no! Todavía no, ¿eh? Aún queda un poco ¿Me hay moot room? ¿Me hay moot room? Shot speed está guay ¡Eh, el serafín! Vale, ya me han dado un compañero Y el serafín mola un montón Aquí esto Desde luego, tío Sin beat right Ya tendría, no sé Seis corazones rotos Lo cual es una locura Una estupidez Yo lo siento, ¿eh? Pero me parece una estupidez Rango Uh, me puedo sacar el trinket Ah, no Esto es lo de Recurgitar, ¿no? Ah, no Lo de tragarte el trinket Vale, pues había otro trinket por ahí O era en el piso anterior En el piso anterior, ¿no? Tres corazones rotos Sí Tendría seis exactamente Toda la barra de abajo Corazones rotos Estamos en la mitad del camino Vale Mow the void Look of the dead No me gusta nada, tío No me gusta nada Lo que me estás ofreciendo, ¿eh? Vale, hay que hacer hash Hash Y Subir 120 volt Me gusta bastante, ¿eh? Lo otro habría sido El segundo fan guy Pero Boiled baby O sister maggie Creo que me hicieron Boiled baby La mierda Vámonos Meteoros Hombre La sala es muy grande, ¿no? Como para que los meteoros Tengan cierto impacto Eh, eh, eh ¿Quién tira rayos? ¿Quién está tirando rayos? Aquí voy a comerme una cantidad De corazones rotos Vas a flipar, ¿eh? No puedo disparar Vale ¿Quién está tirando rayos? ¿Y por qué? ¿Sabes lo que te digo? No tiene sentido, tío Eh No tiene sentido Voy a comerme aquí una cantidad De corazones Es que no tiene sentido Lo de los corazones rotos Te lo juro No tiene ningún puto Sin buen sentido Esto lo hace sin Bitrike Y sin una Bit rota Y te pones aquí Toda la vida rota Y te mueres O sea Sin sentido, tío Vamos a ver El final de este personaje Y... A todo por culo Por cierto ¿Y mis llaves? Ah, vale Las tengo Están como ocultas ¿Por qué se reinician los? No tengo ninguna maldición Como para que eso ocurra Qué raro Eh Oh Expectar Gole ¿Qué pasa, bebé? Viva Coño, qué rápido atacas ¿Desde cuándo? ¿Dónde está? ¿Quién tira el rayo, tío? Ah, si soy yo Con el 120 voltios Es que soy gilipollas ¿O qué pasa? Soy yo Con los voltios Soy retrasado Mental Estigmata Grande Pa, pa, pa Pa, pa, pa ¿Te quedas quieto, por favor? Bien Coño Joder Joder ¡Suscríbete! A mele A mele voy a jugar Toma, tonta Año con las lágrimas, con la espada Con los rayos ¿Con qué más quieres que te reviente? Dímelo, dímelo, dímelo Te hago polvo con lo que tú quieras Mira, 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 mira Aprende a jugar, coño Vale, supuestamente al matar a Blue Baby Hay final secreto Supuestamente, ¿vale? Uh Habríamos sacado fan guy Si hubiese cogido el otro Habríamos sacado el fan guy Vale Está muy bien las cadenas esas, eh Los enemigos encadenados reciben daño por otros enemigos O sea, por el daño que les hagamos a otros enemigos Eso mola bastante, tío Comparten vida, vamos Eso está bastante guay Yes, mother ¿Te estás quieto o qué? ¿Cómo? Cuidado, eh Vale, final secreto Los meteoritos, eh Tanto para esto He hecho tres runes Con este personaje de mierda Para eso Bueno, a ver Hay que decir Que el personaje a mí me gusta Estéticamente Me gusta Lo único que no me gusta del personaje Es lo de los corazones rotos ¿Vale? Lo único Y tener que recargar O sea, recargar el corazón roto Y hacerte daño Esa mecánica no me gusta ¿Vale? Si la cambiasen Para mejor Y añaden versión Tainted Y desbloqueos Chapo O sea, se lo marcan Pero por favor, quítate esa mierda Espero que os haya gustado el vídeo Déjate un comentario si es así Y todas esas cosas Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!